Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y en este caso es absolutamente cierto. Cuando miras Egipto desde el espacio, ves una alargada formación luminosa y la absoluta oscuridad alrededor. Es ni más ni menos que el curso del Nilo, que al final termina confluyendo en un enorme triángulo en su delta, donde desemboca en el mar Mediterráneo. Y justo en la punta inferior de ese triángulo está el Cairo, la capital del país y una de las zonas urbanas más habitadas, densamente habitadas del planeta, con más de 20 millones de almas viviendo en esa zona metropolitana. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. En este vídeo nos vamos a ir de viaje, un viaje imaginario, a Egipto, al anciano Egipto, al moderno Egipto e igualmente también a todos los países que conforman o por los que pasa el río más largo del planeta Tierra, el Nilo. Río que es la cuna de la civilización humana y un potente generador de economía natural que durante miles y miles y miles de años ha hecho posible el milagro de la evolución de la economía y del progreso del ser humano desde sus inicios. Es algo especial, muy especial, porque el Nilo, como digo, transcurre por muchos países pero es justamente en Egipto donde, rodeado absolutamente de desierto, se convierte en un oasis de vida, en un lugar donde el ser humano ha aprovechado al máximo, en unas condiciones extremadamente áridas e inhóspitas, lo que le daba la naturaleza. Y lo que le daba la naturaleza era esencialmente una cantidad de agua prácticamente ilimitada con, lógicamente, periodos de sequía en los que tradicionalmente se acababan expulsando a los gobernadores o a los emperadores del lugar por las hambrunas que había, pero cuando eso no sucedía todo era paz, una paz próspera en la que el río daba, como digo, el fruto de la agricultura en un lugar muy especial con un transcurso de agua gigantesco que, además, debido a las grandes avenidas de agua que llegan de una zona que está en Etiopía, en el lago Tana, permitían inundar grandes zonas de terreno que, además, no solamente estaban cubiertos de agua en estas inundaciones, sino que venían arrastrando toneladas y toneladas y toneladas de materiales minerales e incluso fosfatos que hacían de abono natural para que estas tierras, sumando a los abonos naturales y al agua un calor extremo, se convirtieran probablemente en el mejor lugar del planeta Tierra para cultivar. Y así fue donde multitud de civilizaciones crecieron en el transcurso del Nilo hasta el punto que todavía hoy, en Egipto, el 97% de los 100 millones de seres humanos que viven en ese país beben agua del Nilo. Y la dependencia del Estado, justamente de este transcurso del río donde toda la vida está concentrada a su alrededor, como se puede ver desde el espacio, es crucial. Cualquier tipo de desequilibrio, cualquier tipo de cambio puede provocar directamente la ruptura de un país que ya está en una situación muy complicada desde el punto de vista económico, por lo que te voy a contar a continuación. Y lo cierto es que esa situación rupturista está a punto de cambiar y podría cambiar para mucho peor si nadie lo remedia. Hace unos días nos desayunábamos con otro desastre natural, en este caso la destrucción de la presa de Kavoykia en Ucrania. Todavía no se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido, aunque está más que claro cuáles son los motivos y los intereses que hay detrás, pero veíamos las ruinosas consecuencias de que una presa de gran tamaño acabara siendo derruida. Montones de terrenos anegados que frenan las incursiones supuestas de Ucrania en esta guerra que ya lleva demasiado tiempo e igualmente también de rebote una región controlada por Rusia perjudicada para el futuro, como es la región de Crimea, cuyo abastecimiento de agua dependía de esta presa. Ya hemos visto que las presas pueden provocar conflictos y ser usadas como arma de guerra si finalmente alguien tiene la macabra idea de hacer algo así. Pues justamente algo como lo que te estoy contando podría suceder en la zona, podría ocurrir próximamente justamente en una zona en la que hay cientos de millones de personas que dependen justamente de la economía del Nilo. Y me estoy refiriendo al enfrentamiento entre Etiopía y entre Egipto. El Nilo, esa gran mancha gigantesca de agua, tiene multitud de afluentes y multitud de arterias a lo largo y ancho de la mitad de África que hacen que vaya creciendo de tamaño. Y entre todos estos afluentes, los dos más grandes son el Nilo blanco y el Nilo azul. De los dos afluentes más grandes del Nilo, el Nilo azul es el que suele traer de promedio a lo largo del año aproximadamente el 60% del extra de agua que recibe el Nilo en la parte final de su transcurso. Y ese Nilo azul, que al igual que el Nilo blanco acaban en Egipto a través de Sudán, nace y crece en una zona muy concreta y privilegiada del planeta, en un país que es un país absolutamente desconocido, que está lleno de culturas, de tradiciones, es un país multietnico y por eso tiene problemas muy graves vinculados con el conflicto y la convivencia entre determinadas facciones, pero es justamente Etiopía el país del que proviene la parte más importante de agua del Nilo. Todos en la escuela hemos estudiado cómo periódicamente en el Nilo había grandes crecidas del agua que justamente los científicos de la época eran casi capaces de calcular y gracias a esas zonas inundadas del Nilo, que luego el río retiraba cuando se retraía, era donde se podía cultivar con mejores calidades, como digo, por todas las aportaciones de nutrientes minerales y de fosfatos que venían en las crecidas. ¿De dónde venían de esas crecidas? Pues justamente de una zona montañosa muchos cientos y cientos y cientos de kilómetros más allá, nada menos que de las montañas de Etiopía, donde hay un gran lago, el lago Tana, que en las épocas de mayores lluvias del año acaba desbordándose y provocando estos bombeos gigantescos de agua en muy poco tiempo en el Nilo que han provocado que ese lugar acabara siendo la cuna de la civilización. Y resulta y sucede que justamente debido a cuestiones económicas, culturales, pero también colonialistas, el aprovechamiento del Nilo ha tenido muy poca intervención humana en lo que se refiere a la construcción de presas, represas, pantanos, en definitiva actuaciones artificiales del ser humano para maximizar y aprovechar la utilización del agua. De hecho, la propia Egipto tiene pocas centrales hidroeléctricas, una de las más importantes en la que está vinculada al lago Nasser, pero no aprovecha de una manera gigantesca los recursos que le da el Nilo, entre otras cosas, porque no hay grandes desniveles ni grandes saltos de agua. Pero realmente el estado que tiene mayor potencial para aprovechar el agua, el potencial del agua que acaba de viniendo en el Nilo tal y como lo conocemos, es precisamente Etiopía, un país que ha sido muy pobre, pobre de solemnidad durante muchos años y que ha tomado la decisión drástica de cambiar la economía y el futuro del país empezando a construir presas, presas de gran tamaño y específicamente la presa de Ger, que directamente tiene la capacidad de poder acumular todo el agua que viene desde el lago Tana por el Nilo azul hasta Sudán, camino de Egipto. Y ahí es donde comienzan los problemas. Más de 10 años, 5.000 millones de dólares y una gigapresa, que puede ser una de las 20 más grandes del mundo, por fin terminada, justamente en Etiopía, que cambia completamente el mapa de la economía y el mapa de la geopolítica en el lugar. Ahora, una vez terminada la presa, Etiopía tiene la potestad y la capacidad de decidir y regular cuánta agua pasa por el río Nilo hasta Egipto, un país que, como digo, con 102 millones de habitantes depende completamente del agua del Nilo para poder subsistir y para poder mantener una economía maltrecha. Antes de hablar de los intereses de Etiopía por esta presa, tened en cuenta que Egipto es un país que tiene graves problemas económicos por múltiples motivos y que ha duplicado la población del Estado en un plazo de apenas 30 años. En ese país, justamente la mitad de la población tiene 30 años o menos. Y lo que ocurre en Egipto es lo contrario de lo que ocurre en muchos países occidentales. Es que hay demasiadas personas jóvenes para la cantidad de puestos de empleo y de trabajo que la economía egipcia puede ofrecer. Y por eso, en ese Estado es súper importante, como mínimo, que los puestos de empleo se mantengan en un Estado que vive esencialmente de la agricultura, donde aproximadamente el 20% de la población activa trabaja directamente en actividades agrícolas vinculadas al Nilo. Se estima que Egipto, si finalmente acaba perdiendo el agua del Nilo tal y como ahora mismo la utiliza, podría tener pérdidas económicas de entre 30.000 y 10.000 millones de dólares. Y, por supuesto, el Estado se ha revuelto ante la decisión de Etiopía de colocar esas presas porque pueden suponer y poner en peligro, de hecho, la sostenibilidad del mismísimo Estado. Mientras tanto, en Etiopía ocurre absolutamente todo lo contrario. El Estado decidió construir la gigantesca presa de Gerd, que ya está hecha, con la finalidad y con la idea de aumentar en varios órdenes de magnitud la capacidad eléctrica del Estado. Y con esa capacidad de electrificación, poder sacar de la pobreza extrema a millones y millones y millones de personas, gracias a que ahora van a disponer de muchísimas más fuentes de electricidad, tantas que el Estado se va a convertir, se ha convertido ya en un exportador neto de electricidad, gracias a los 5 gigavatios de potencia instalada en esta presa. No solamente eso, es que además Etiopía podría estar decidiendo, podría estar planteando construir más presas a lo largo y ancho de todo el transcurso del Nilo azul, gracias a la orografía y gracias a que baja de las montañas el agua, con una gran energía potencial que podría ser aprovechada. Y Egipto quiere cambiar su historia gracias al aprovechamiento del agua del Nilo. Ante esto, los dirigentes egipcios amenazaron y anunciaron que no iban a permitir que se tocara ni una sola gota de agua del río Nilo. Todos estos asuntos han acabado en la ONU, Sudán apoya a Egipto precisamente y lo que se le demanda es que el rellenado del gigantesco pantano que se está rellenando con agua en esta presa se haga de la manera más lenta posible en un plazo de aproximadamente entre 11 y 20 años para perjudicar lo mínimo posible a las economías que van más allá, las de Sudán y las de Egipto. Contra esto, los dirigentes, los gobernantes de Etiopía promueven que se acabe llenando el pantano en un plazo máximo de 7 años y de hecho ya se han puesto en ello, aprovechando las grandes crecidas del lago Tana, como os contaba, tanto en el año 20 como en el 21 como en el 22 se han acumulado grandes cantidades de agua en el lago y parece claro que Etiopía ha tirado la decisión del camino de en medio, es decir, no escuchar a estos países e intentar rellenar el gigantesco pantano en el mínimo tiempo posible. Se supone que son 7 años los que tardaría en rellenarlo y por el momento en los últimos 3 años en los que estaba disponible la capacidad de ir llenando este lugar lo han aprovechado al máximo. Hasta el momento ha habido mucha suerte y hay un equilibrio que es muy frágil porque en los últimos 3 años, 20, 21 y 22, los monzones y las lluvias intensas han sido lo suficientemente copiosos como para que hubiera agua para las dos cosas, para rellenar el pantano e igualmente también para que el Nilo Azul pudiera seguir descargando agua en el transcurso del Nilo y no hubiera ningún tipo de problema. Pero quedan todavía 4 años para llenar esta gran presa y si en cualquiera de estos 4 años hubiera una gran sequía o una posible sequía, el conflicto estaría a punto de estallar. Y no estoy hablando de ciencia ficción ni inventándome nada porque directamente Egipto ha amenazado con destruir la presa de una manera velada en caso de que su país por una situación de emergencia necesite el agua. ¿Cómo lo haría? Egipto tiene una flota impresionante de aviones de caza, nada menos que 200 aviones de tecnología estadounidense e igualmente también media docena, 10 aviones Rafale aproximadamente franceses y tiene una fuerza aérea y una fuerza militar muy superior que con la connivencia de Sudán además podría atacar perfectamente el país o hacer un ataque relámpago con cazas atacando esta presa. Por su parte Etiopía evidentemente ha dicho que ellos se van a defender, que no van a permitir que nadie viole su soberanía nacional y esto ha hecho que se vaya incrementando una escalada además en un momento en el que Etiopía además tiene un terrible conflicto militar dentro del país precisamente por estas guerras étnicas en el norte del país y con la frontera con Eritrea precisamente el conflicto de Tigray que por cierto es un conflicto del que no conocemos nada ni se habla nada en los medios de comunicación occidentales pero que ha sido desde el año 20 increíblemente duro, increíblemente cruel y que ha provocado la pérdida de cientos de miles de vidas de seres humanos mucho más duro e intenso que lo que se está viviendo precisamente entre Ucrania y Rusia en ese lugar. Y hablando del conflicto entre Ucrania y Rusia el boom de población que ha experimentado Egipto ha hecho que a pesar de que viven de la agricultura en gran medida no tengan ni de lejos suficiente para poder acumular todo el grano, todo el alimento y el cereal que requiere un país como ese. ¿De dónde viene? Viene de Ucrania y de Rusia y ahora con las interrupciones que está habiendo con los suministros ha habido una grandísima inflación en ese país y una crisis económica sin precedentes. Así que estamos hablando de un absoluto polvorín en un lugar además en el que existe un triángulo geográfico el de Esfascua que ya os hablé en un vídeo anterior que precisamente hay una zona en el planeta tierra que nadie quiere porque reconocer la soberanía sobre ese lugar sería perder la soberanía sobre ese triángulo mucho más rico en agricultura que se están disputando Sudán y Etiopía. Así que Egipto, Sudán, Eritrea, Etiopía al final en este lugar falta una chispa nada más, falta una sequía, falta una hambruna para que pueda despertar una gran guerra que esperemos que nunca sucede pero que provocada por la presencia de una presa o en el futuro muchas más presas que no estén dedicadas a la generación de electricidad sino al aprovechamiento del agua para el riego lo cual sería mucho más grave porque no estamos hablando de agua que se esté utilizando para generar electricidad y sigue su transcurso sin su consumo sino que más atrás sí que habría consumos de agua algo que Etiopía legítimamente está defendiendo igualmente podría provocar como digo un ataque directo en Etiopía y una nueva guerra en una zona caliente en África que ya de por sí está muy caliente como digo por el conflicto de Tigray. Así que queridos amigos esto es lo que está pasando en ciertos lugares del planeta con los conflictos con el agua y como el río más largo del mundo podría ahora entrar en una fase de absoluta inestabilidad precisamente porque los estados que tienen la potestad de utilizar el agua más allá de los acuerdos internacionales están intentando pelear cada uno para llevarse el asco a su sardina de la manera más jugosa posible. Nada más espero que esta historia te haya resultado interesante por desconocida y que hayas disfrutado en este viaje nos vemos en un siguiente vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.